Te damos gracias a Dios porque nos permite venir unas dos horas y media de camino que ha valido la pena porque realmente reencontrarnos con un amigo, un compadre nuestro y un pelotero de la Liga Dominicana que se ha consagrado en esta pelota. O sea, no sé y le preguntaremos ahora si no juega para México, ya lo hizo una vez porque ya no quiere jugar, no quiere irse para Venezuela. Teniendo oportunidad y se queda en República Dominicana entrenando fuerte porque ahora tendrá un nuevo equipo y cada año es un reto nuevo. Pero lo más importante es saber que tiene salud y por supuesto con su historia de más de 10 años en la liga de béisbol, más de 10 años para mencionar tal vez 13-14 en el béisbol dominicano, le damos las gracias por recibirnos en su casa de la playa, en su casa de la playa en Puerto Plata o no sé cómo se llama porque Puerto Plata no es, cerca de Puerto Plata. Bueno, pues a Carlos Paulino, a mi querido compadre, permiso saludarle con cariño. Primero, ¿cómo se llama esto? Mi compadre, antes que todo, dale las gracias por estar aquí, venime a visitar. Para mí es más como no tener lo que usted sabe, el cariño y el aprecio. Contento, yo contento. Esto se llama playa de cambiazo. El cambiazo. Cambiazo, exactamente. Sí, porque en Puerto Plata hablamos hace 35 minutos y llegamos al cambiazo. Esto es una playa preciosa que ustedes van a tener la oportunidad de ver en este mismo trabajo, en esta conversación como a mí me gusta, conversar con personas que tienen, por ejemplo, el caso de Carlos, desde el año pasado de la liga de béisbol, que no reaparece en los medios. Y Carlos, primeramente eso, te fuiste para Colombia con tu esposa y como tal vez por primera vez en tu vida, entre un año de béisbol y otro, una temporada y otra, mejor dicho, no tuviste mucha participación en los medios de comunicación. Tal vez un plan, tal vez tu estrategia, pero es algo que se notó, la falta de comunicación de Carlos, donde inclusive nosotros mismos estábamos esperando que llegara para poder conversar contigo. Sí, claro. Pero esas son cosas que yo, como siempre, la he dejado que se maneje a una mano tercera y trato de que no me afecte en el sentido de la participación y esas cosas. Yo solamente la dejo y mi trabajo es solamente, me enfoco en trabajar día a día. Por ejemplo, ha pasado mucho tiempo y la primera pregunta, porque realmente usted sabe el cariño que mucha gente en San Francisco y en todo el país, porque gigantes ha ido creciendo, sacando los tentáculos hacia allá, hacia acá, y el país completo tiene fanáticos gigantes. Salir de la organización que lo drastea, que donde usted juega a béisbol todos los años, donde llegaba temprano, donde siempre estuvo pendiente y gracias a Dios en la mayoría de los casos tuvo salud. Salir de gigantes para Carlos Paulino. Salir de los gigantes para mí fue un poquito, hablando de lo honesto, fue un poquito difícil, no era lo que Carlos Paulino quería, pero llegó una agencia libre, las cosas cambian, hubieron cosas que honestamente no me gustaron, definitivamente yo siempre voy a estar agradecido con Samir Rizé, la familia gigante, que para mí siempre van a ser mi familia. Salir de los gigantes, una organización, una organización donde yo participé 14 años en mi carrera, donde viví muchos momentos bonitos, muchos momentos tristes también, y estoy eternamente agradecido, especialmente Samir Rizé. De la organización. Exactamente. Ya mi salida fue un poquito pesada, incluso lo comenté con mi familia, porque en realidad no quería, ¿entiendes? Bueno, ya quería que si a Carlos Paulino le quedan 4 años, 3 años, 1 año, 2 años en pelota, me hubiese gustado pasarlo en los gigantes del Cibá, obviamente. Ya había la agencia libre, ya ahí las cosas tornan un poquito diferentes, las cosas con el nuevo gerente no se tornaron de una manera negociable, y ahí es que entran en camino las águilas y las cibáinas. O sea, el tema es, bueno, la agencia libre se habla de una oportunidad de salir con mejores ofertas. ¿Tuvo mejores ofertas? Sí, claro, definitivamente. Tuve varias ofertas de varios equipos y nos sentamos en familia y la analizamos, y gracias a Dios tomamos la mejor decisión de quedarnos con las águilas y las cibáinas. Cuando sale, que ya se conoce la información, la fanaticada reacciona, algo normal, un jugador de muchos años. Algunos que no querían ver a Carlos Paulino que echando, otros que no querían ver que Carlos estuviese en la banca, porque ese es el fanático. Sí, claro. El mismo que no lo quería ver hoy, mañana quería verlo. Pero a la hora de la verdad, cuando Carlos Paulino firma y sale de los gigantes del Cibao, ese fanático ya no está pensando en el Carlos que jugó o que no jugó, es que el Carlos que no se vaya. Esa reacción, que en la mayoría de los fanáticos era, porque este furista, la gente no entiende que era un proceso también, que tenía un tiempo, un par de años esperándose cuando llega, es la primera vez que se hace agencia libre a la Liga Dominicana, y que con buenas y altas, altas y bajas, perdón, el pelotero fue el más beneficiado en esta primera etapa. Pero leer todo eso, para usted, nostálgico ese momento, porque mucha gente escribía, por Dios, ¿por qué te fuiste? Ay, Dios mío, Carlos. Mucha gente lo oponía. Sí, claro, compa, definitivamente fueron... Sentirse querido. Sí, claro. Uno se siente mayormente, muchas veces, como dice un alagio por ahí, usted no sabe lo que tiene hasta que sale de un lugar. Eso siempre pasa. Eso siempre pasa. Y yo ver tantos mensajes a mis redes, a mi teléfono, para mí fue más como un honor. Y me sentí, me sentí muy alagado, me sentí muy, muy, en parte también un poquito triste, porque incluso lo comenté hasta con mi esposo y le dije, guau, no sabía que tanta gente me quería en Macorís. Y el yo ver que tanta gente me escribía, guau, te queremos de vuelta, ¿por qué te fuiste? O sea, un sinnúmero de mensajes. Claro, ¿qué pasaba? Esos momentos van a llegar, porque cuando el pelotero no está bien, el fanático le entra con todo, al mismo pelotero que siempre quiere. Por eso la lealtad del fanático es tan difícil de conseguir, pero había un respeto. Sí, claro. Entonces, hay que destacar que un par de años no fueron los mejores. No, claro, exactamente. Donde jugó menos, donde no fueron los mejores, simplemente. Exactamente, claro. ¿A qué atribuye usted eso? Porque aquí Carlos Paulino no tiene una edad como para comenzar a descender de un año a otro tanto. Díaz, pero te creo que inclusive en un playoff encabeza la liga en bateo, que es algo que la gente siempre escucha, él fuera de defensa, ¿verdad? Pero siempre ha sido un bateador oportuno. ¿Pero a qué atribuye que no estuvo en su mejor momento en los últimos dos años? Fueron cosas, yo diría, que fuera del terreno, me afectaron dentro del terreno. Mucha gente sabe de cosas que me pasaron que voy a olvidar por temas. Pero también en temas de que yo me sentía bien físicamente y mentalmente y queriendo jugar, siempre se me buscaba un pero y una excusa. Entonces fueron cosas que yo fui bajando poquito a poquito. El interés suyo también. Exactamente. Lo fue bajando y básicamente en ese sentido uno tiene que mirar que el pelotero es humano. Eso es lo que usted me está diciendo. Exactamente. Que hay cosas que pasan fuera del terreno que afectan al pelotero, no al ser humano. Sí, claro, definitivamente, compa. Ahí, si el fanático supiera con la cosa que uno lucha fuera del terreno, uno muchas veces la lleva dentro del terreno aunque uno no quiera mentalmente y te afecta totalmente. O sea, al desempeño diariamente y más cuando ya dan las 7 y 15 de la noche que empiece el juego. O sea, te afecta totalmente y uno quiere liberar esa tensión con otras cosas, pero la hora de juego es imposible muchas veces. Carlos Paulino defensivamente, ¿cómo está? Está entrenando, pero el único que se conoce es usted. ¿Cómo se siente? A un 100% con él. ¿100%? A un 100%. ¿Y tiene como esa motivación? Sí, claro. Más que nunca. Le puedo decir ahora mismo que me siento en una renovación de mi carrera. Me siento como... Oye, qué palabra. Renovado. Sí, claro. Atención Fidel Álvarez. Renovado. Renovado es un relato que hay allá con una gente que publican todo lo que parece. Renovado. Pero está bien de él. Sí, claro, compa. Me siento renovado. Me siento con más fuerza. Incluso una de las razones por la cual lo puedo decir aquí a usted, usted sabe que le tengo el cariño y el respeto. Gracias. No fui para México, no fue porque no tuve oferta. Sí, yo fue porque me comentó que sí. Sí, gracias a Dios la tuve. Incluso tuve dos ofertas muy buenas. Pero hablé con mi familia y dije, me quiero preparar físicamente para tener un buen año con las aguilas y bañas que me abrieron la puerta y confían en mí totalmente. Y eso fue uno de los motivos que yo le dije a mi familia. Me quedo parte en Colombia y parte en República Dominicana y ya estamos aquí entrenando diariamente en la playa. Voy al play a Puerto Plata. O sea, tengo dos entrenamientos. Tengo un training que no me suelta, que está encima. Y gracias a Dios me siento muy bien. Bueno, hay algo que obviamente no podemos omitir. Yo no sé, pero los secretos de la pelota son como tan pocos secretos. Cuando se convierte en agente libre, Los Toros era un equipo que tenía la delantera con Carlos Pauli. Mire que nunca le he preguntado eso. Hemos hablado de todo o menos de eso. Durante estos, ¿cuántos meses después de que tenía la delantera? Seis meses, cinco. No hemos hablado de eso. Pero sé que los Toros que venían tan agresivos, Y de hecho han sido el equipo, Creo más jugadores han firmado en la agencia libre. Leones ha firmado tal vez la segunda mayor cantidad de los que no son de su equipo, Porque hay que decir que las águilas gigantes Firmaron a más de 14 o 15 de su propia organización, Porque eso también es parte de la agencia libre. Pero de los que pertenecían a otra organización, Los Toros se fueron, Fueron muy agresivos. Y estaban detrás de Carlos Pauli. Cuéntenme un poquito de esa historia, Porque de buenas a primeras, Entonces fue anunciado por las águilas, Que fue como un palo acechado, Como dice Franklin. ¿Cómo le digo? No, usted sabe, Ya de antemano, La buena relación que tenemos en su mejilla y yo. Cosa que le agradezco mucho a su mejilla, La confianza y todo eso. ¿Se interesó en usted? Sí, claro. Desde que llegó a lo todo. Desde que se abrió la agencia libre, Que ya yo me comunico con Pipi, Yo en Novoa, Y decido tomar la agencia libre, Él se comunica conmigo. ¿Qué pasa? O sea, ya yo tenía otras ofertas. Y uno, obviamente, Por el ende de tomar la mejor opción, También más cerca de la familia, Todo eso, obviamente, nosotros hablamos. Sí, la cercanía. Exactamente, tuvimos una cercanía. Ellos fueron la primera persona que hablaron conmigo. Tuvimos muchísimas conversaciones, Pero ya al final del día, Yo mismo fui honesto con él. Y le dije, mira, Yo ando buscando esto, Mejor para mi familia, Obviamente mejor para mi carrera. Él lo entendió, Nos pusimos de acuerdo, Y ahí fue que él entra, Ahí es que entra, Las Águilas Ibaeñas, Porque ya yo la tenía ya. ¿Te lo analizó bien? Sí, claro. Yo creo mucho en un gerente como Ángelo Valles, Que es uno de mis favoritos, Como ejecutivo, O sea, decir que, Un tipo que habla con la prensa, Que se lleva muy bien, Lo que puedo observar con sus peloteros. Pero en el caso suyo, ¿Qué vio de Ángelo Valles? Desde un principio, Y desde años atrás, Las Águilas Ibaeñas venían atrás. ¿Estaban interesados? Sí, claro. ¿Y cómo usted lo sabe? ¿Lo decían? Sí, claro, porque ya... Ah, pero eso no se puede, Eso no se podía. Tú no se podías, compadre. No, porque ellos... Están diciendo a los peloteros Que estén interesados en ti. En ellos, en ese sentido, En ese sentido, Usted sabe que en la práctica, Nosotros te queremos para atrás, Nosotros te queremos aquí, Para que tú veas con nosotros. Y usted estuvo ahí también. Y yo estuve ahí, En una serie del Caribe, Usted me entiende. Y ellos querían como, Concho, nosotros te queremos aquí, Vamos a ver lo que hacemos. Entre Ángelo Valle y Carlos Paulino Es una buena comunicación. Es que es tremendo ser contigo. Es una persona bastante profesional, Diría, bastante directa. Y es algo de lo que a mí me gusta, Que sean directos conmigo. Es una persona que ha sido clara Desde un principio. Por ejemplo, ¿Qué le dijo a usted? Porque yo estoy mirando Que las águilas contratan Dos americanos Y dos extranjeros En la posición de catcher. Entonces, ¿Qué le dijo a usted, Por ejemplo? Bueno, lo que ha pasado antes, Porque usted no está también. Sí, claro, exactamente. Ya, ahora mismo las cosas Vienen siendo un poquito diferentes. Sí. Con el sistema de Francisco Peña Estando en Asia, Entra Carlos Paulino A las águilas simaeñas, Está Julio Rodríguez también, Ellos cambian a Grullón. O sea, El tema es ahora mismo, Carlos Paulino... Le están haciendo espacio. Exactamente. El tema es ahora mismo, Carlos Paulino Llegar a un 100%, Hacer un buen entrenamiento, Hacer el equipo de las águilas, Porque si le digo Que tengo un lugar seguro, No, para nada. Yo voy ahora mismo. Hay que ir a ganárselo. Exactamente. Esa mentalidad, Carlos, Es nueva. Sí, claro. Es totalmente nueva. Es una mentalidad Totalmente nueva. Yo me voy a ganar mi puesto, Me voy a ganar mi lugar. Ya lo pasado de Carlos Paulino Ya está dejado atrás. Ahora mismo, Carlos Paulino Se siente como si tuviera 20 años Y quiere hacer Un puesto, ¿Usted me entiende? Aún con un Contrato firmado Y todo eso, Pero yo quiero ganarme Mi puesto, Ganarme mi lugar, Ganarme lo que yo represento. Y es una de las cosas Que Ovalle y yo Hemos hablado. Incluso hasta ayer Estuvimos hablando Y me dijo Yo tengo la confianza En ti. Yo sé que tú Vas a hacer un buen trabajo. Porque él sabe La persona que yo soy Cuando me dispongo En el 100%. Y los compañeros ¿Le da temor? ¿Tiene confianza En hacer una buena relación Con sus nuevos compañeros? Para nada Si usted supiera que Que mi llegada A las Águilas Confianza. Para mí, Los números De Carlos Paulino Yo los pongo aparte Pero para mí Yo le tengo Un respeto Inmenso Y para mí Uno de los mejores Queche de la Liga Dominicana Francisco Peña Sí, claro Aunque sus propios fanáticos Lo viven quemando Exactamente Pero él es de los mejores Sin duda Exactamente Para mí uno de los mejores Y es una persona Tan sincera Y tan Que si él tiene que ceder El puesto Él lo cede Porque es medio humanito Yo quiero que tú Estés ahí Y si tú estás jugando bien Tú eres el que va a jugar Independientemente de todo Y es una persona Muy Que siempre me ha estado Dando consejos En momentos Que Carlos Paulino Ha estado débil En México ustedes fueron compañeros En la serie El Caribe Sí, claro Y ustedes estaban ahí Sí, claro Y es una persona Que nunca tenemos Esa rivalidad Aunque la gente fuera Si la tenga Carlos Paulino Francisco Peña Siempre va a ver eso Pero entre nosotros dos Hay una hermandad Bastante Bastante grande Carlos Y San Francisco De Macorís entonces ¿En qué lugar queda En tu vida? Wow, compa Porque usted estaba 14 años allá Y mucha gente Lo quiere Lo respeta Y es una ciudad Que no tiene Ninguna responsabilidad De nada San Francisco Donde usted vivía Sí, claro San Francisco queda En una parte Muy, muy importante De decirlo así En los 33 años Que tiene Carlos Paulino Fueron 14, 13 años Que yo he vivido ahí Y tengo mucho De Carlos Paulino La satisfacción Que yo me llevo No es tan solo Los dos campeonatos Si a mí me hubiese gustado Hubiese tenido el poder Me hubiesen gustado 5 o 6 Pero la satisfacción mía Es que yo me fui Dando el 100% Por ese equipo Por esa ciudad Y nadie puede decir Lo contrario ¿Y qué se lleva De adentro Del camerino De recuerdo? Algo que podamos destacar Porque hay muchas cosas Que ustedes no las pueden Mencionar públicamente De sus ex compañeros De esos que lo han llamado ¿Qué dejas ahí dentro De ese camerino? Sí, muchísimas cosas Compadre Hasta lágrimas Le puedo decir Hasta lágrimas El mismo capitán José Sierra Fuimos compañeros Muchísimos años Incluso Fuimos hasta De los más viejos Ahí Y le puedo decir Que hubo hasta lágrimas Torres Cuando estuvo En Los Gigantes Ramón Ramírez Puedo decir Mi papá A nivel de De ahí Internamente Ramón Ramírez Una persona Que siempre Me jalaba Digo el loco José Sierra Porque es mi hermano Y lo quiero muchísimo Chacho Que siempre estaba Eléctricamente Dándome ánimo Cuando yo no estaba En El Aino Porque él sabía Que cuando yo estaba En El Aino Era otra cosa ¿Entiendes? O sea Me llevo muchas cosas Muchas cosas buenas Del núcleo Que hay ahí adentro En Los Gigantes Y hoy es Pero Que mañana En un futuro Siga así Vamos a hacer un Un corte muy breve Para que hablemos Ya entonces En la segunda Y última parte De otros aspectos Incluyendo Santiago Las Águilas Sus expectativas Que quiero ahora Como pelotero Porque hay algo extraño Carlos Paulino Siendo una posición Tan exigente Tan difícil Habiendo sido tan bueno Ganando cuatro guantes De oro dominicana Pero no jugó Grandes ligas Entonces Es algo Que nunca le afectó Para su rendimiento En República Dominicana Vamos a hablar de eso Bueno Ya habíamos hablado De un breve break Muy pequeño Carlos Nunca jugaste Grandes Ligas Y parecía que En Minnesota Ibas a tener oportunidades Los Marlins Fue en el 17 Yo creo que tenía La puerta abierta Para estar ahí Primero Que pasó con eso Porque es una posición Que la dominó Defensivamente Siempre fue por encima Del promedio De cualquier catcher Y Destacar después Que eso nunca Le afectó Para No dar el 100% En República Dominicana Porque no jugó Grandes Ligas O sea Que crees Que pasó Para que eso no sucediera Compas Le puedo decir Que Si me sentara a pensar Que pasó Que Carlos Paulino No jugó Grandes Ligas Me estaría afectando Yo mentalmente Esa fue una de las preguntas Que yo me la hice Yo internamente Sí porque Estábamos haciendo La cosa bien ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Porque estaban Haciendo la cosa bien Y dando el 100% Y jugando bien Yo diría que son Cosas de Dios Dios no lo quiso Gracias a Dios Yo puse buenos números Defensivamente Ofensivamente también Más o menos Pero hubo gente Que lo hicieron peor Y llegaron Yo Lo bendigo Le aplaudo Y sigo mi camino ¿Ustedes me entienden? Nunca Nunca me senté Si le digo Que me senté En un momento Si fue solamente Una sola vez En AAA Ando en Minnesota Que me senté Y dije Wow ¿Por qué yo no jugaba Grandes Ligas? Y ese fue un momento Donde hasta los ojos Se me aguaron Porque dije Esas son cosas Que yo no puedo controlar Incluso Llegué de Estados Unidos Fui a los Gigantes Y esa fue una De mis mejores temporadas En los Gigantes Del Cibao Que fue creo 2015 Más o menos así Salgo de ahí Y yo dije Yo nunca me voy a sentar A pensar en el porqué Carlos Paulino No juega Grandes Ligas Con la defensa Que tiene Y con lo que hace Detrás de el home Nunca le di mente En los Marlins 17 Esos entrenamientos Que incluso Ahí con Osuna Estaba Moisés Había un núcleo importante Parecía que ibas A comenzar En el roster Pero los Marlins Deciden irse Con dos cachas Casi la mayoría De equipos Hacen eso Comenzando a ver Si uno puede pensar Como tenía un cachas Que jugaba un poquito De primera Van a llevar a Carlos Ahí que pasó Para serle honesto No sé Porque ellos Estaban muy cerca Exactamente Incluso a mí me bajaron El último día Del roster En el pin training Que muchos de los compañeros Ya me estaban felicitando Yo lo pasé por alto Ellos decidieron Irse con Ellis Y el otro Queche no recuerdo Más bien Yo sé que para AAA Nos fuimos Ramón Cabrera Tomás Telly Y yo Que también fue un tema Porque me ponen En AAA Y no me ponen En el roster Me dejan Me dejan en el DL Y dos semanas después Es que me activan Y yo solamente Decidí seguir trabajando ¿Qué le han pasado A muchas cosas? Sí, claro que sí Cuando usted mira A Santiago Una ciudad Que usted la conoce Obviamente Un estadio Que ya ha estado Muchas veces ahí Posiblemente Era uno de los equipos Que más Quería ganar Por la parte competitiva Pero ahora Es parte De esa organización Ahora usted es parte De el famoso lema De esos juegos De un equipo Que tiene Más de 20 campeonatos Definitivamente Hay que ponerse La mentalidad En esas cosas Y ahora Su rival preferido Debe ser Tigres del Dicey Porque bueno Es el otro equipo Que tiene Más de 20 campeonatos De hecho Es el que más campeonato Ha ganado En la liga dominicana Pero la mente suya ¿Dónde está? En ese asunto No, cambia Deja meterse Sí, claro Cambia, cambia Cambia totalmente Compra, cambia Y algo que Que me llena de satisfacción El yo Firmar con las águilas Y me da una hambre extra A yo querer decir Aquí es que yo pertenezco Aquí es que yo puedo jugar Aquí Viene una renovación De Carlos Paulino Haciendo las cosas Como es Donde se me va a dar La oportunidad Obviamente Sí Siempre va a haber Esa riña Entre Águila y Licey Y eso te despierta Un hambre extra Pero también Hay otra hambre Que uno le quiere ganar A todos los otros equipos No solamente Águila y Licey Para mí Santiago Sus fanáticos Bastante Diría Bastante bien Y bastante exigente Y eso se entiende Nosotros como jugadores Porque ellos Lo que quieren siempre Es que el equipo gane No importa No importa el resultado Así sea 20 a 19 Pero que el equipo gane Usted está muy consciente De que son más exigentes Porque son más ganadores Exactamente Eso va de la mano Carlos Paulino Posiblemente Ofensivamente El fanático Que no entiende De mucho De béisbol Quiere verlo Batear todos los días Y sabe que Será diferente Jugar en el Julián Javier Para su equipo de siempre Que jugar en Santiago Para un equipo Que mucha gente opina Dentro y donde quiera El terreno ¿Usted está consciente de eso? Sí, claro Un 100% Compa Totalmente Y es algo que Que me llena de Para ser honesto Me da una Una satisfacción Cómoda Porque me dice Me da como una hambre extra Yo quería hacer las cosas Más bien Es un compromiso Que usted tiene aquí atrás Familiar Los fanáticos Amigos Personas cercanas Y el tú saber Que te van a exigir Mucho Te da un hambre Para tú Dar lo mejor Más de ti Es un compromiso Un poquito extra ¿Me entiendes? O sea Hay algo Para serlo honesto Hay algo que yo no había Sentido en el pasado Ni siquiera Ni siquiera He empezado la temporada Y ya yo tengo mucha gente Diciéndome Te queremos ready Ponte ready Tú sabes que Tienes que matar a Issei Tú sabes que Tienes que estar 100% Entonces son cosas Que no me pasaban antes Son cosas que ahora La persona está encima de ti No es que Carlos Paulino No pueda manejarlas Pero vamos a dar 100% Independientemente de todo Gigante visita a Águilas Para el primer juego ¿Usted quiere estar en ese line? Me gustaría Me gustaría estar Para serle honesto Me gustaría estar En el primer juego Que se juegue Gigante Águilas En el Julián Javier ¿Cómo usted quiere Que los reciban a Águilas? Será un momento Muy emotivo para mí Será un momento Me gustaría que me reciban De la mejor manera De la mejor manera Que Carlos Paulino Le dio a los gigantes Del Cibao Siempre fue un 100% Y será un momento Muy emotivo Está claro Que también van a aparecer Unos fanáticos Que le van a decir Tres vainas Ah no Obviamente Y lo acepto Pero la mayoría Va a venir Por el otro lado Sí, no, claro Definitivamente Compa Porque es fanático ¿Usted me entiende? Hay muchísima gente Que no quería Que yo no fuera A los gigantes Pero por motivos Ya de por fuera Tuve que Pero esas son cosas Que yo las recibo Igual Como el que me está Aplaudiendo Como el que está En contra Pero ese primer juego En Santiago Cuando Gigantes Visitemos a Águilas En los últimos años Ha sido Una de las Rivalidades Que va emergiendo Más importante De la liga Yo creo Que sacando Lice y Águilas No creo Que tengamos Otra Aunque Cuando miramos El este Los dos equipos Del este Se enfrentan Y también Es su rivalidad Exactamente Pero Ha incrementado Y usted ha sido Parte con los gigantes Ahora lo será Con las águilas Cuando le pregunté Te estaba sonriendo ¿Por qué Te estaba sonriendo? ¿Usted quiere estar En ese lado? No, sí Yo quiero Estaba sonriendo Usted me conoce ¿Te quiere competir Contra su ex equipo? O sea Quiero competir Quiero competir Con todo Pero Con Dios delante Yo sé que yo voy a estar En ese lado Se lo va a ganar Me lo voy a ganar Con Dios primero Y obviamente Claro que sí Que quiero competir ¿Por qué no? No voy a ser Mentiroso Y decirle No, yo no quiero estar En el lado Quiero estar ahí Yo quiero estar ahí Y créanme Que van a pasar cosas Y con Dios delante Que van a decir Él merece estar ahí Yo quiero que le vaya bien En ese juego Yo lo que quiero Que ganemos Los gigantes Pero que le vaya muy bien A usted De que ganen los gigantes No le garantizo ¿Eh? Pero Oye Como dice Pero De que cosas buenas Van a pasar Van a pasar Parece que lo que Vaya le ha dicho A Carlos Pavino Es muy bueno Le ha borrado El chip Muy rápido Faltan meses Faltan meses Y esa preparación Posiblemente Esa preparación Llega el cansancio Yo no sé Como un pelotero Le prepara Siete, ocho meses Consecutivos Mentalmente Está preparado Para eso Porque faltan meses Todavía para la temporada Sí, claro Faltan Faltan Varios meses Pero uno se prepara Compa mentalmente Y como le dije Yo tengo Tengo Dos personas Que están encima de mí En la mañana Y en la tarde Yo tengo dos entrenamientos Uno en la mañana Y otro en la tarde Por eso es la pregunta Dos entrenamientos Con más de tres meses Por delante O sea Mentalmente Pueden ser agotadores ¿Que corre un break? Para nosotros no Porque Porque llega un momento Donde uno entrena Solamente cosas de Queche Mano Lanzar Cosas así Bateo mayormente Mucho en la mañana Que mayormente Uno se cansa mucho Cuando hace mucho swing ¿Se me entiende? Eso yo lo hago en la mañana Ya en la tarde Ya serían cosas Ya diferentes ¿Se me entiende? Pero créanme Que agotador Para el físico Que ahora mismo Me siento Y que tengo No me siento Agotador No me siento agotador Usted siempre ha sido Uno de los catchers Que tiene mejor físico Que de hecho No parece catcher Y otros Bueno Normalmente un catcher Uno se recuerda El estilo de Ángel Peña El estilo de Willing En un momento Que son un poquito Más fornidos Y eso ¿Cuál es la alimentación Que tiene que tener Un atleta? Esa posición Para poder tener Buenos resultados Batear Ok Pero la alimentación Que usted tiene que tener Sí, no, claro ¿Te respeta eso? Sí Hay veces Sábado y domingo No, compa Dos días Dos días Dos días No Pero hay veces Que sí En la semana La esposa mía Está muy encima De cómo me alimento A nivel de grasa En la noche Y todas esas cosas Para mantener El físico En una buena forma Obviamente Sábado y domingo A mí me gusta mucho La pizza Y la hamburguesa Mire Suerte que no hay diabetes Suerte que no hay diabetes A mí me gusta también Y no puedo comer Ah no Yo sé que no Yo le doy gracias a Dios Que usted no Ah no Se lo agradezco Si no Pero a mí me gusta Mire muchísimo Solamente sábado y domingo Si lo hago Yo quiero preguntarle algo Miren Esta conversación Que más que todo Porque Carlos tenía muchos meses Que no hablaba con nadie Realmente Hemos conocido algunos detalles Pero la agencia libre ¿Cuál es su valoración De la agencia libre? De ese proceso Que en esta temporada Le da la oportunidad A jugadores como usted De salir de su organización Y hasta de recibir Otras ofertas Que económicamente Obviamente fueron mejores Sobre la agencia libre Compa Yo tengo un concepto Muy En el sentido bueno Porque le da El valor al jugador Que muchas veces No ha tenido Un equipo Que ha estado pasado ¿Entiendes? Le da la opción Al jugador De querer salir Y aventurar algo Económicamente O más oportunidad De jugar ¿Entiendes? Pero En otro sentido Uno se va muchas veces Cuando deja los equipos Con Wow Me fui de un equipo Que ya tenía muchos años Y ya quería terminar Mi carrera Pero a nivel de todo La agencia libre Ha venido para ayudar Al jugador Y a darle un poquito Más de poder ¿Entiendes? A venir a A decir A tú tomar la opción De tú quererte quedar O tú quererte ir No importando El salario ¿Entiendes? Ya Ahí en ese sentido Usted que tiene la opción La agencia libre Por ejemplo A mí me parece bien Excelente Pero con algunos arreglos Porque los dueños de equipos Los equipos No reciben mucho No Los dueños de equipos En liga hay compensaciones Para esos equipos Para los equipos Que formaron el atleta Que los draftearon Que le dieron la oportunidad Para que luego Por lo que sea Otro equipo lo tome Ya hecho y derecho O sea No hay una compensación En la liga dominicana No, no, no Por el momento Hasta ahora no Quizá más luego Cuando viene Yo creo que debe llegar Para que sea equilibrada La cosa Sí, claro Porque la decisión De irse o quedarse Porque la agencia libre No solamente para que te vayas Porque gigantes Fuimos 14, 15 peloteros Que eran de la organización Pero también perdió otros Que entiendo Que siendo la primera vez Que se realiza La agencia libre El equipo que más jugadores Perdió fue gigante Pero el equipo Que más peloteros Tenía en la condición De agente libre Que es algo Que el público Muchas veces No ha entendido Exactamente Eso sí es verdad Primarlos a todos Fue muy difícil Y le voy a decir A usted compa No fue tan solo Pasaron cosas extras Pero no fue tan solo Lo monetario A usted le pasaron Cosas extras Fueron cosas No fue tan solo Por lo monetario Fueron cosas No tan solo a mí A los sinnúmeros De jugadores Que se fueron Que le puedo decir Que sí ¿Se comunica? Claro que sí Obviamente ¿Usted comedia con Riva? Claro que sí Riva es mi hermano El rumor El rumor de que Riva Es 1.5 Eso es mucho dinero Está bien Pero creo que fue eso Que se escuchó Realmente uno Escuchó muchas cosas El tema fue económico También Mire yo le voy a decir A usted Porque Riva jugaba Todos los días Riva era el que jugaba Usted lo estaba jugando Exactamente Claro Riva es un buen muchacho Y buen receptor Y obviamente vino Se le añadió un poco más Este año Tuvo un tremendo año Tuvo un tremendo año Batió Y cosa que yo me alegro mucho Y arriba le combinó La agencia libre Usted me entiende Le combinó muchísimo Fue como en el clutch De ambas cosas a la vez Y un pelotero Que no está jugando Ya en Estados Unidos Hay que agarrar Lo que aparezca Exactamente Tiene que agarrar Lo que aparezca ¿Usted me entiende? Y es una persona Muy humilde Una persona que Yo lo que digo Es que los gigantes Quizá no se sentaron Bien con Rivas A nivel de De quererlos retener ¿Usted me entiende? Porque quizá Cuando viene a ver Él se quiso quedar Claro que sí Yo le puedo decir que sí Yo también Pero pasaron cosas que Uno dice No espérate Déjame abrir camino Déjame irme Y aventurar Es una palabra Que usted mencionó En dos ocasiones En esta conversación Usted ve partidos De grandes ligas ¿A usted le gusta ver el juego? ¿O no? A veces ¿Y entonces ¿Qué usted hace Para que su mente Esté en pelota Fuera de los entrenamientos? Leo libros ¿Se le gusta leer? Sí, claro Con ver Pero libros Que no son de deporte Uno de deporte Y otro ya Fuera de la A nivel de deporte Para conocimiento Exactamente Para conocimiento Entonces de nuevo ¿Usted no está leyendo mucho? Claro Eso es así Y ya con el tiempo Me siento Especialmente aquí Me pongo en la playa Me pongo a leer un libro En la tarde ¿Cómo se ve en tres años? ¿Dónde? En tres años En caso de que me retire Ya me gustaría Quedarme En mi rama Trabajando dentro De un equipo de béisbol ¿De qué depende Que se retire? ¿Cuándo usted Entiende que va a retirarse? Yo diría que muchas veces El cuerpo Compa Le dice Muchas veces El cuerpo habla Cuando ya no puede más Por marco No quiera forzar Porque hay veces Que uno se siente joven Mentalmente Pero el cuerpo Las lesiones Llegan muchas veces Sin esperar Y usted dice No, ya el tiempo Me voy Exactamente Me voy Por ahora Gracias a Dios Nos sentimos bien Pero en los próximos Tres años Carlos Paulino No se siente bien Físicamente Carlos Paulino Hoy en día Ha recibido afecta De equipo Para trabajar Para trabajar Exactamente Sí No la he tomado Pero en un futuro Más adelante Sí la tomaré en cuenta Sí Ahora para despedir Yo le pido Que se despida usted Con un mensaje Para esa gente De San Francisco Y del país Que lo siguieron Por 14 años Los últimos 10 Tal vez Un poquito más Que lo recuerdan bien Que lo van a recibir En el Julián Javier Y que seguramente Le van a ofrecer Un aplauso ¿Cuáles serían Las palabras Que usted utilizará ¿Cómo usted Se expresaría con ellos? Antes que todo Quisiera darle Las gracias Por el apoyo Que me brindaron Durante mi carrera Con los gigantes El cariño Estoy inmensamente Agradecido En un momento De mi vida Cuando Cuando Flaqueé Como todo ser humano Me brindaron El apoyo también Y eso es algo Que yo le agradezco En momentos Que me vi mal Me brindaron El apoyo también Ahora estando Ya fuera De los gigantes Estoy inmensamente Más agradecido Y tranquilo Porque sé que De un 100% Y que si Dios quiere Van a ver El mismo Carlos Paulino Dando el 100% En otro lado Con otra camiseta Así tenga que darlo El 100% También con el otro tipo Nosotros estamos muy contentos Porque lo encontramos Trabajando Lo encontramos Haciendo de todo Y con el cariño Que le tenemos Nosotros lo único Que pedimos Es que tenga salud Y que pueda entonces Lograr esas metas Que usted se está Planteando Y que su equipo Nuevo equipo Las águilas Quiere La oportunidad Que va a tener Hay que aprovecharla Porque queda menos De lo que ya ha transcurrido Y que su familia Bueno Pues siga teniendo salud También Es lo más importante Un fuerte abrazo Nosotros aquí En una zona Nueva para nosotros Vamos a conocer Un poquito más Ahora de la playa De la comida El hombre Ha preparado Una comida Un almuerzo De grandes ligas Pero Recuerde primero Y siempre Esto Hay que mantenerse En este negocio Del béisbol Hay que mantener La cabeza fría Porque hoy Estamos muy bien Y mañana No sabemos Cómo va a estar Esa Esa cabeza Entonces Suerte para usted Que aproveche Esas oportunidades Que Dios le dé salud Y que usted pueda Hacer lo demás Un abrazo muy fuerte Para cada uno De nuestros amigos Televidentes Bendiciones Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte